Hola Norma, hola, ¿qué tal? Bien Norma, bien aquí, contenta de estar aquí. En el país de las maravillas, estás en el país de las maravillas. No tanto, no tanto. No estás maravillada. No tanto, pero es verdad, sabes, que he vuelto a leer los poemas de esa escritora que vimos en Poesía más Poesía, que se llama Maya Angelou. Y más allá de todo lo que ha vivido, toda su poesía está llena de vida. No como esa posición del poeta que no se queja, que no llora sobre su vida, sino que está maravillada por la vida. Y todos los poemas siempre hay un, más allá del drama a veces que cuenta, ¿no? Que está, esa... Ese es el poder que tiene la escritura, ¿no? Que te saca, te hace ver otras cosas. Está muy lindo. Bueno. El cuento de hoy, vamos al cuento, ¿sabes cómo se llama? Se llama ¿Cuál era su deseo? En signos de interrogación. En signos de interrogación. Sí. Escuchamos. Por el hueco de la ventana abierta de par en par de su estudio de arquitectura, observaba el espectáculo que formaba parte de su entorno de todos los días. A primera vista, se le parecían como dos ciudades, superpuestas. En un rincón se alzaban los grandes rascacielos, y extendida a lo largo de todo el horizonte, el rosario de casas bajas. Los muros que de tanto en tanto crecían, parecían como lienzos pintados entre el gris de los paredones y los amarillos de las paredes de los grandes edificios. Esa era otra ciudad, la de los rascacielos, mostrando el peñón de monoblocks color mostazas, perforados de agujeros cuadrados, mientras que a ras del suelo, un zizac verde de pequeños jardines quebraban la extensión pareja de las casas bajas y manchas violetas de nubes se desflecaban en dorados rayos, más allá de las terrazas. Roberto estaba asomado a la ventana y parecía no interesarle nada de lo que veía. Apartó su mirada ya fatigada para dejar descansar sus ojos en el rectángulo de su oficina, un alto zócalo pintado de color verde mar, cerrado por tres paneles divisorios de color madera caoba, con cristales esmerilados que impedían ver del otro lado. Cerró las ventanas y se sintió atrapado en esa pecera que lo hacía sentir sumergido en el fondo de un acuario, acompañado de una falta de oxígeno que teñía a su piel de un color azulino. Prendió un cigarrillo y se abstrajo entre los papeles y los planos de sus bocetos con proyecciones a lápiz de lo que sería más tarde un alcantarillado de cemento, acompañado con notas y cifras de costos y cotas de nivel, tramos, raíces cúbicas y cuadradas. Abrió la boca para tirar el humo y se quedó mirando en el espacio las volutas de humo que giraban sobre su cabeza, sintiendo la desolación de un desierto, confesándose a sí mismo su aburrimiento mortal que lo llevó a preguntarse por su vida, si su vida siempre transcurriría así, de la misma manera, y esto lo angustió. El teléfono le avisa que hay un llamado que no registra ningún nombre, sin embargo contesta al llamado desconocido. Es una mujer que retorna después de dos años de ausencia y quiere verlo. Repentinamente cambia todo el paisaje. Su ánimo cobra altura. Ya está más arriba que los rascacielos. El aburrimiento se transforma en un sobresalto lleno de ilusiones, de esperanzas que cayeron de improviso del cielo. Es como si hubiese caído un rayo a sus pies rasgando el telón de un mundo que se abría de nuevo, lleno de expectativas. Se dijo, ¿así que había sido necesario que pasaran dos años para que ocurrese de manera milagrosa este posible reencuentro? Dos años inútiles para producir este minuto definitivo. Se le ocurrió pensar que en la vida pasa como en el cine, se graban un montón de tomas para poder quedarse luego con una. Todo había sido una conjunción astral, una cosa de la buena fortuna. Se habían perdido, pero le parecía que ahora se encontraba en presencia del desarrollo de una segunda etapa de su vida. De pronto, los días anteriores le parecieron hermosos. Tanto había esperado un suceso extraordinario y ahora se había producido sin tener él que alterar con demasiado esfuerzo su presente anodino. Estaba tan exaltado por la sorpresa que la vida de los otros le parecía quietísima. Había estado desesperado pidiendo un SOS, un socorro, y éste había sido escuchado. Casi un milagro que le planteaba que tenía que jugar bien sus cartas porque o renacería o moriría definitivamente. Recordó que ni por un instante tuvo la idea de huir de este desafío que la vida le presentaba. Se sentía obligado a descorrer el cortinado negro que ocultaba los accidentes del camino hacia otra vida, de la que no sabía nada, pero que lo atraía irremediablemente. Pero también reflexionó. ¿Y su esposa? ¿La asociaría a las posibles desgracias que podían nacer de aquel reencuentro con la jovencita perdida y ahora reencontrada? No dejó de acusar un golpe de piedad por ella, pero ¿él qué podía hacer? Estaba frente a lo inevitable. No podía rehusar a salir de su monotonía y aventurarse por este nuevo camino abierto por un llamado telefónico. Lo requería a lo gris de su existencia. No podía retroceder. Era demasiado tarde. Después de pasarse dos años pensando en ella, no iba a huir ahora cuando se produjo lo inesperado de un acontecimiento que lo llenaba de ilusiones. Era inútil. No retrocedería. Experimentó una ansiedad de desvanecimiento. Se le aflojaban las piernas. Estaba suspendido a tan extraordinaria altura que su vacío dejó de lado la profundidad. Estaba como loco y tuvo que imponerse volver a en sí. Era preciso ser dueño de sí mismo. Fijó la mirada en la calle y pensó que era imposible recusar al destino. Recordó el desleugnamiento que experimentó cuando la conoció, casi una adolescente. Recordó todas sus ganas y a la vez todas sus resistencias puestas en juego de manera inexplicable para volver a verla. Y ahora, esta casualidad y este llamado al que ella se había atrevido que lo había puesto a él como a un joven estudiante. Cómo despreciar el que ella lo recordase a través de dos años. La cita era a las cuatro de la tarde. Él le esperaría la salida de su clase de canto. Clases a las que concurría los días miércoles y viernes en la Escuela Superior de Música. Frente al edificio y a través de una plaza se podían ver las terrazas atestadas de gente que disfrutaba de la tarde tomando algo. Pasó una hora. Ya eran las cinco. Y ella no salía del edificio. Cansado y un poco decepcionado se cruzó a tomar una cerveza. Sobre la mesa, alguien dejó olvidado un periódico. Lo tomó y leyó la fecha. Esta confirmaba que ese era un día martes y frente a su asombro constató que la cita era para el día siguiente, que era el miércoles, el día de la clase de música. Su precipitación lo sorprendió en su fracaso. Se puso nuevamente triste y aceptó que su exceso de entusiasmo era la confirmación de su deseo en dudas, que algo en él le decía que nunca la iba a tener, que ese día ya la había perdido una vez más inconscientemente en esa equivocación que le reveló y lo sumió en el fondo de su innegable deseo de perderla. Y ahí terminamos. Muy bien, Norma. Muy bien. Así que las cosas no son sencillas. ¿Cómo? Que las cosas no son sencillas. No, no son sencillas. Digo que no son sencillas. El tipo se hizo muchas preguntas y quería huir o no, y al final algo decidió por él, ¿no? Sí, sí. Al final ya estaba, ¿no? Una equivocación. Fue esperarla el día equivocado, un día antes, ¿no? Bueno, pero que todavía había la alternativa de volver el día siguiente. Sí, pero ya estaba decepcionada. Allá tuvo que acusar recibo de ese error, ¿no? Ajá. Ahí está. Bueno, que había una ambivalencia. Una violencia. Ambivalencia. Ambivalencia. En él era un deseo en duda. Claro, claro. Porque también se pregunta por la mujer, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? Si quería juzgarse, ¿por qué? Si la mujer, ¿qué diría la mujer si se sumaría a las desgracias que traería esa? Claro, no. Un hombre con... Un hombre con dos mujeres o un hombre... ¿Cómo es? Un hombre partido en dos. Bueno, pero también es adelantarse mucho. Solamente era un primer encuentro. Solamente era un primer reencuentro, pero todo había sido como machinado. Pero que ya se imaginó no sé qué, no sé cuánto, que iba a ser infiel a la mujer, que se iba a enamorar de la jovencita y que iba a querer cambiar toda su vida. Toda su vida iba a cambiar. Claro, porque cómo no iba a tener un fallido con toda tanta fantasía, ¿no? Así es, así es. Bueno. Así que hay que dejar lugar a la espera. Mira, yo tengo mi ejercicio. Ah, muy bien. Mi ejercicio. Se llama Un enfado fatal. ¿Un enfado? Un enfado fatal. Le dije a Luis que si venía Alberto me quedaba en casa. Otra vez exponiendo el imposible diálogo a ojos abiertos que todos sepan que plantamos odios y los repartimos. Habíamos salido como habitualmente desde la puerta del mayor túnel. La grande se llamaba. No era posible ver todos los enjambres que desencadenaba la grande. Uno o dos a lo sumo y más por los recodos humanos que seguíamos con los ojos. En la oscuridad las sombras móviles eran guías. A veces nos dábamos la mano pero no se sabe por qué misterio sabíamos que esa mano llevaba unida otra mano y otra. Casi podíamos percibir la fuerza que la energía de una fila humana desplegaba solo desde una mano. Lo humano como lo llamábamos a cielo abierto y de eso hacía más de 50 años había tomado nuevas dimensiones, nuevas voces, nuevos versos. Ahora decíamos los neotopos. Y ya no sé si me gustaba más o menos que antes. El olvido había decidido llevarse con él todos los recuerdos visuales y los gustos. Que eraban palabras sueltas que eran nombradas con cierto énfasis. El sol y sus sinónimos, la luz y sus alegorías que solo circulaban como saltos, nombres propios. A veces me decía que Alberto tenía razón, que aunque quisiera quisiera amontonarnos en la gran fábrica de abajo, nosotros conseguimos organizarnos en la madriguera que se había convertido nuestra ciudad, con el eje de un pensamiento que largo tiempo había sido, ese sí, silenciado, reprimido, apaleado. Vivir como ciegos sin serlo y planear viajes fuera de nosotros mismos donde el enfado fatal podría ser un juego que arrancaría a la fatalidad un enfado a secas, la perpleja distorsión de un desencuentro. Muy bien, muy bien. Una cosa que no escuché bien fue ¿qué era la grande? La grande era como la avenida central de aquella madriguera que era un túnel. El mayor túnel entonces era como una gran avenida y por eso se llamaba la grande donde ahí se organizaba la ciudad. Pero bueno, es un principio que creo que tendría que seguir elaborando ahí un poco esa vida en la madriguera, esa vida futura, ¿no? Como la he podido pensar un poquitín que es un inicio. Sí. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, si te propones eso de continuar la historieta por ahí, ¿no? Abrirla un poquito más, ¿no? Sí, sí, abrirla para que se vea un poco más de qué se trata. Sí, sí. Claro. ¿Y el enfado cuál era el gran enfado? El enfado es que no estaban de acuerdo con lo que yo no estaba de acuerdo con lo que decía Alberto, pero que al fin y al cabo, viendo cómo iba, que tampoco estaba tan lejos de lo que yo pensaba y entonces que se trataba de no tomarlo tan fatal, ¿no? Tan fatal, tan drástico el asiento, ¿no? En el sentido que si viene Alberto, yo no voy. Eso, eso, ¿no? Esa fue al principio, parecían como tres personajes ahí. Claro, porque yo hablaba Luis. Bueno, bueno, aquí nos quedan pocos minutos, Norma, esto es un tiempo, entonces tenemos para terminar el libro de hoy, el libro que estuvimos leyendo todos estos tiempos, ¿no? Cuando está por llover los pájaros no vuelan y el último se llama Otra vez caminando. ¿Ves? A ver, dos tiros en el corazón, uno en el ventrílo cuo izquierdo y otro en el derecho para que no queren dudas. El suicidio estaba consumado, el tumulto de la gente que empecinadamente seguía atropellándome como si mi cuerpo no tuviese espesor y peso, me daban la noticia de que lo peor en realidad no había sucedido. Sin cuerpo, volé por el viento de la tarde que arremolinaba las primeras hojas secas de un marzo violentado por la costumbre de tener que repetirse todos los años. Me vino a la cabeza el ruido de mis pasos sobre las vereras desparejas, siempre ellas también con algún daño corporal, como si fuesen cuerpos transitados hacia el cansancio, cuerpos por el suelo sin ningún valor, como si mi cuerpo y el cuerpo de ella se hubiesen unido desde hace muchos años, soportando mi trajinar, a veces trágico, como el de este día de hoy con el que no terminaba de ponerme de acuerdo. Las prostitutas se paseaban soberbias por mis alarededores y compartían su pan con la vieja clocharde tirada en el umbral de mármol negro pidiendo y pidiendo con el empecinamiento del que está convencido que no recibirá y que no tiene ninguna importancia que lo escuchen. Eran ellas, los dos fantasmas que me habían acompañado toda la vida y que asomaban de vez en cuando cada vez que yo me suicidaba en la vía pública. Cuando me parí tenía catorce años y los genitales en la mano andaba todo el día por la calle hablando de lo que no había escuchado nunca. Inventaba y planeaba historias que en realidad veía para otros como si me hubiesen dado para entretejer una larga historia de amor. Me disfrazaba con una pluma en la cabeza, pieles en el cuello, un vestido enjaezado porque sí, porque me gusta la palabra, con una cola para arrastrar y un pedazo de pan duro en una mano. Siempre era por la tarde. Venían los caminantes al saludarme con cortesía. Yo hacía una inclinación. Padre y madre se arrastraban a mi costado. Eran mis fundadores, uno de mi locura, el otro de mi genialidad. Yo no hacía reproches y aceptaba. Él me tocaría el hombro para mostrarme un negativo en blanco y negro gastado por el tiempo y me haría llorar. Recuerdo recuerdos. Había un patio de mi casa con baldosas dispuestas de una forma que dibujaban estrellas de ocho puntas, creo, y flor de lis. Me entretenía verlas formarse y agruparse como surgiendo de un caleidoscopio en colores violetas, blanco y amarillos. Me gustaba verlas, pero en verdad, en la que me detenía siempre, era en una que estaba colocada con error, cuesta al revés y que no formaba nada, sino una discordancia. En ella me reunía con mi padre buscando los tesoros escondidos y secretos donde fabulaba sus fábulas. Me encontraba con él en los atardeceres grises cuando no queraba nada más que recorrer una y otra vez el largo pasío cortado de tanto en tanto por pequeños silencios impenetrables. Todo era el asombro y no sé por qué recuerdo pequeñas propiedades de un cajón o de una puerta que se abría ante mis ojos, siempre de una manera inesperada, para mostrarme el tumultuoso desorden de mi madre, el estuporoso desorden que siempre caía sobre mí, intentando acostumbrarme a lo que no había imaginado nunca, y todo era brillante y todo era alboroso. Padre también fue aquella vez como la casa y lloré llorando por mí ante su muerte, mientras recuerdo una pequeña sorpresa de mi cara al verlo venir barranca abajo, tan cargado siempre, tan inesperado siempre, tan alegre y cariñoso en esa caricia que hoy me acarició y en ese beso que me dio porque salí a buscarlo por la calle. Extraño, me digo, y me pregunto por aquella época y el fracaso de mi memoria. Hacíamos la vida juntos, la misma casa, la misma gente, los mismos gritos de terror, las mismas risas. Tengo la edad donde lo que cuento no es lo que cuento y sigo caminando, baleado el corazón en busca de esta incierta vida que no se detendrá a pesar de que yo intente recordar lo que no recuerdo. ¿Quién era yo frente a tantos descubrimientos? ¿Quién era yo sorprendida con tanta indefensión, con tanto tambaleo en la cabeza, con tanta flacura y debilidad en mi cuerpo? ¿Quién fui yo? Y a veces no tengo palabras para responderme y me pierdo en largos silencios de los que despierto a tiros en el corazón, tiros de a dos para que no queden dudas por las tardes en marzo que no dejarán de repetirse nunca, que estarán como estuvieron hoy después de mi suicidio, que estarán siempre más allá de mí soportando mi pequeño final, mi fin del mundo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Está bien, no? Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Otra vez caminando. Está parado la imagen. Bueno, cerrá. Cerrá. Bueno, un beso a todos. Nos vemos la semana que viene y seguimos con los cuentos de Norma la semana que viene. Ya ha vuelto Norma. Muy bien, muchas gracias Norma y hasta el próximo día. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.